De hecho ya se viene tomando desde hace unos años acciones que tienden a buscar energía más eficiente. Hemos cambiado gran parte de la luminaria y estamos promoviendo algunas actividades de capacitación al personal que de alguna manera es responsable de la apertura y el cierre de los edificios porque a veces terminan las clases y las aulas quedan prendidas con las luces prendidas o los cañones prendidos en un tiempo que no se justifica porque no lo usa nadie. Y también vamos a implementar algunos dispositivos, fundamentalmente la colocación de algún tipo de timers en aquellos instrumentos que calientan o enfrían agua como son básicamente los dispensers. Tenemos muchísimos colocados en la universidad y para darles un ejemplo eso a veces queda enchufado del viernes al lunes y son casi 48 horas que no prestan ningún servicio y que implican un consumo. Así que bueno, hay acciones concretas para que individualmente los integrantes de la comunidad puedan contribuir a una reducción del consumo y acciones más institucionales respecto del cambio de algunos equipos y de la colocación, por ejemplo, de estos timers en algunos casos. El gasto que hoy tenemos en electricidad y gas representa el 15% de los gastos de funcionamiento de la universidad. Se cuadruplicaron las facturas no solo por el aumento en las tarifas y la quita de subsidios sino también por un incremento en el consumo. Como en toda organización tenemos el problema del uso común de espacios, ¿no? Entonces no existe lo que a lo mejor uno puede en la casa controlar y apropiarse de esa buena conducta acá. Todos pensamos que es otro el que va a apagar la luz, otro que va a apagar el cañón y otro que va a desenchufar los artefactos. Entonces sabemos que es un tema de educación, un tema de generar conciencia y bueno, creemos que esto va a tener un impacto importante.